¡Suscríbete al canal! En esta quinta temporada, así que agárrate y prepárate para hablar sobre Lucifer. Primero que nada, la temporada 5 de Lucifer estará disponible en dos partes. El primer conjunto de 8 episodios, es decir, el episodio 1 de la temporada 5 de Lucifer, se lanzará el 21 de agosto de 2020. Como es normal de Netflix, todos los episodios deberían estar disponibles a las 12 am, a partir de las 12 am o en la madrugada. Todo depende. Pero vamos a hablar ahora un poco sobre lo que se viene en la temporada 5 episodio 1. Así que aquí viene un poco de spoilers. El episodio 1 de la temporada 5 de Lucifer se titula El Diablo Realmente Triste. La última vez vimos a Lucifer que regresaba al infierno para reclamar su trono como rey. Sin embargo, el comienzo de la nueva temporada probablemente verá que Lucifer no está bastante nada contento con su posición, su lugar en el inframundo. El tiempo en el infierno se mueve de manera bastante diferente al tiempo en la tierra, por lo que un instante puede ser una eternidad. Naturalmente, mientras Lucifer extraña su vida en Los Ángeles y sobre todo a Chloe, es probable que Chloe también extrañe bastante a Lucifer. Tenemos también la idea de que quizás los amigos de Lucifer en el departamento de policía no están del todo muy contentos de que Lucifer se fuera así sin más. El único que podría estar más o menos feliz sería Dan, pues ya no está cerca de su ex esposa. Así que las cosas se van a ver bastante confusas al inicio. Quizás Lucifer no sea el único que está triste. Sin embargo, también es probable que todo eso cambie en el primer episodio. Parece ser que el primer episodio será un cambio total a lo que vimos en la cuarta temporada. La temporada comenzará con ellos, con Chloe y Lucifer, reavivando las cosas y tratando de volver al mismo ritmo de antes. Me parece que la serie tomará la oportunidad de reintroducir a todos en la vida de Lucifer. También nos dará una pequeña actualización de lo que los personajes han estado haciendo mientras Lucifer no estaba. Incluso podremos ver a Dexter embarcándose en un nuevo caso, reviviendo la asociación que es la base de Lucifer. Promete hacer un comienzo emocionante hasta el final y parece ser que se están arriesgando bastante con esta temporada. En la temporada 5, Lucifer continúa mostrando los defectos de la humanidad como parece ser un espejo de sus propios defectos personales. Y aprende un poco más sobre lo que significa existir en un término medio moral que no es totalmente celestial ni tampoco totalmente malo. Parte del atractivo en esta quinta temporada de la serie es que nada es tan blanco o negro como cualquiera de nosotros podría pensar. Excepto por el amor más puro que podemos ofrecer el uno al otro, o que más o menos aquí se demuestra entre Lucifer y Chloe. Lucifer ciertamente permanece en el infierno por mucho tiempo, pero las cosas son un poco diferentes cuando se fugó nuevamente. Desde su punto de vista se ha ido por miles de años y mientras estuvo fuera, su hermano gemelo idéntico, Michael, sí, ese viejo castaño, ha estado decidido a destruir las conexiones que todavía tiene en la Tierra. Especialmente si no puede arrebatárselos para él. Por supuesto, esta serie se está arriesgando muchísimo en esta quinta y última entrega. Ojo con lo de última entrega, porque hay algunos rumores de que podría hacerse una sexta temporada, pero todas las cosas están bastante tensas entre los productores y el actor, que en este caso interpreta a Lucifer. Así que una sexta temporada no la estás confirmando, no se confirma por el momento. Quédate con que la quinta es la última, no te ilusiones de más. Ten en cuenta que ahí podría estar una sexta temporada. Ahora sí que ya te puse un poco más en contexto sobre la quinta temporada, coméntame, tú qué opinas de esta serie y esperas o no esperas mucho Lucifer temporada 5 y última, no lo sabemos. Antes de irme no olvides que me puedes seguir en mis redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, en todos lados estamos. Ve y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego. Hasta luego.